El día de hoy quiero enviar un especial saludo y reconocimiento a los directivos docentes del país, pero especialmente a los de Casanare y Yopala. El directivo dociente tiene un rol bastante especial en toda la dinámica de las instituciones educativas y de la educación en general. Son los gestionadores por excelencia de cada uno de los sectores, tanto de los recursos como de la calidad que se propicen las instituciones educativas. Además de ser quienes velan porque todos los recursos que se necesiten para el actuar de los docentes que estén en las aulas, también son los directivos pedagógicos por excelencia de las instituciones educativas. De ahí la importancia de su rol como gestionadores de proyectos permanentes que busquen mejorar la calidad de sus estudiantes y de su institución. Siempre están pensando en encontrar dinámicas, propuestas, estrategias que le permitan a su comunidad educativa destacarse en algún aspecto, pero sobre todo que pueda desarrollar nuestros estudiantes competencias y habilidades para la vida. Por eso el día de hoy es importante reconocer esa labor gerencial que llevan nuestros directivos docentes, es aplaudir no solamente a los coordinadores y a los rectores en esa labor, sino también a las orientadoras que hacen posible y apoyan permanentemente ese trabajo.